Hola amigos, antes de ver las características de la plantilla, suscríbete, deja tu like, comenta tu plantilla, y únete al grupo de whatsapp, si no sabes como descargar la plantilla, en el canal, hay un video donde te enseño como se descarga, espero que les guste la plantilla, si es así compártela con tus amigos, bueno ahora los dejo con la reseña de la plantilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.